Eres tan descomunal Lo serio de tu honestidad Me hacen sonreír Luzes, sol, dioses en la humanidad Juegan con tu voz Juegan con tu voz Y en las nubes Nadie sabe Lo que haces Para amar así ¿Cuánto tiempo faltará? Para que pidas un perdón Y puedas aceptar Tu razón y un poco de Portugal Son tu corazón Son tu corazón En tus manos Veo todo Lo que haces Para amar así ¿Cuánto tiempo faltará? Un regalo De mis manos ¿Cuánto tiempo faltará? Lo que haces Para amar así ¿Cuánto tiempo faltará? Gracias por ver el video